Por un lado, medios argentinos reportan que Netflix adquirió los derechos de Rebelde Way, propiedad de Chris Morena, de la cual en México nació RBD con nuestras inolvidables Anay, Dulce María, y demás. ¿De acuerdo con La Nación? La Nación se centrará en la historia central de la novela. Al parecer, Tzu será estrenada en más de 140 países a finales del próximo febrero o principios de marzo, en dicha plataforma. ¡Suscríbete al canal!